No sé en qué fallé, te pido mami perdóname Y que me des una oportunidad, te lo pido por favor, por favor No sé en qué fallé, te pido mami perdóname Y que me des una oportunidad, te lo pido por favor, por favor Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener, como la última vez Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener, como la última vez Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero que tú me toques todas mis partes Y ni sientas el capital de mi corazón y sepa que se está muriendo de amor Yo te llamo, no contestas, yo te busco a esta fiesta Busca en la disquino, te encontré y tus amigas no saben por dónde fue Tú sabes que yo te quiero, que por ti yo me des pelo Si no está mamita, yo, yo, yo me muero Que mi corazón me entrego y perdón solo quiero Ojalá que donde estés escuche mi canción Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener, como la última vez Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener, como la última vez Se acuerda la primera vez que le dimos un beso A mí nunca se me olvida ese proceso Fue cuando comenzó nuestro lindo amor Y no sé cuándo empeoró, ey Por culpa de un par de tragos Todo se convirtió en estrago Me dejé llevar por la tentación Y ahora te estoy perdiendo corazón Yo te llamo, no contestas Yo te busco, donde te encuentras Mami aparece ya ni una vez Te estoy buscando No sé que fallé Te pido mami perdóname Y que me des una oportunidad Te lo pido por favor, por favor No sé que fallé Te pido mami perdóname Y que me des una oportunidad Te lo pido por favor, oh Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener como la última vez Te extraño, como hago para volverte a tener Necesito de tu piel, yo te quiero mujer, oh mujer Yo te quiero tener como la última vez Sabuerito, Iscomi, el F-15 Reina del productor Sony, es el de las promociones El Aramusic El Aramusic El Aramusic El Aramusic El Aram직